Puntos, y la última, ¿con qué te llevas la comida a la boca? Marcelo dijo ¿qué? Con un tenedor, la encuesta nos dijo Marcelo 23, muy buen puntaje, pasa a tu lugar, mira nada más, Marco, vente pa' acá corriendo Marco Mira nada más lo que hizo Marcelo, muy bien, hizo 133, tienes que hacer 67 puntos Marco Serían 100 mil pesos, ¿qué tal les caerían a ustedes, a su familia, 100 mil pesos? Muy bien, muy bien, pero perfecto No llores, güey, no llores, dice, uy, desimagino todo lo que debe el güey, no más Me van a quedar como 5 mil bar o nada más Ok, tiempo en el reloj, Marco, y dice así ¿Qué le arregla un zapatero a tu zapato?